La Bélla y la Bestia La Bélla y la Bestia Esto es un encargo inglés de Inglaterra Todo es óleo Este original lo tengo aquí Esto hice una serie de pósters que los tenía que pintar en un día para Matutano Una colección de bastantes pósters Los tengo por ahí Es el chiste, mira Todo el rato intentando mirarlo Se ha veído toda la Coca-Cola Original de Conan Esta es de memoria toda Esta es de la Bélla y la Bestia Esta es de la serie americana Dungeons & Dragons El editor te decía lo que quería Te enviaba un dibujito hecho a lápiz Más o menos Quería este hombre aquí Que son personajes Y este Era Star Trek Next Generation Este está vendido también El original Este costó mucho Ahora A ver También lo vendí en Estados Unidos El original Este era para los Esto era para un libro Está aquí ¿Qué? ¿Cómo va? Una vampira Sí, es una vampira Esta es la que la... Sangre Este también original También lo vendí Este también La idea está bien Un niño se acerca al nene Mira la 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 Mira... Mira que cola De padres con los niños Haciendo cola a los Los niños para... Y esto igual es clásico... Tanto señalo Mucho músculo y luego Mucho músculo y poca Esa también la idea está bien ¿Y la idea de estas ideas, que las tuyas todas? Sí, todas. Esta también. Va a entrenarse de golf. Y aquí es un gorila gai que sale. Este no me gusta tanto. Esta es la idea tópica, ¿no? Tal como empieza, acaba. Igual, la misma pose. Con un ratón y con el policía. Este tiene su coña también. ¿Ves? El torero, el toro, la empieza a desnudar, la desnuda toda. ¿Y quién sale en hombros? Pues no sale el torero, sale el toro. Este también me gusta a mí. Estarzán, ¿ves? Todo el rato mirándola en ella. Mira dónde se estrella el tardán, el oscuro del elefante. Este también. Este es el ultramar, ¿no? Sí, el ultramar oscuro, ultramar claro y azul celeste. Que este es muy bonito, este color. Y después hay el verde también. El verde es algo. Y este, que es transparente, este es fabuloso. Es un color que es vivo y más es transparente. Si tú tienes este color y pues cuando ya se está secando, puedes poner azul y cosas encima y cogen unos colores fabulosos. Este es el verde. Y entonces yo podía haber tapado más esto, pero con el blanco queda muy bien. Ya está. Yo ahora iba a construir todo esto de aquí. Voy a quitar esto. Todo esto de aquí, ¿ves? Ay, el dedo lo uso mucho yo, ¿eh? Aquí habrá un azul oscuro y esto que respire, ¿entendés? Y haces así. Y además hasta queda ya casi seco, ¿sabes? Esto lo que tengo me llevará trabajo dibujarlo todo esto de aquí. Es una ciudad de futuro destruida. Y habrá murciélagos. Y ahora tengo... Lo mejor es trabajar de arriba para abajo, ¿no? Porque al que es tan grande... No, si no te... Y pues le pondría un poquito de rojo a este para hacer... Que es el óxido. Está bien. También a veces con el dedo directamente. Yo creo que si no tuviera dedos no podría... No hubiera pintado. No, pero esto con los dedos difumino. Y siempre me mancho. Y algún otro por aquí bajo. Bueno. Esto ya casi lo tengo. Y aquí llevará trabajo. Me llevará trabajo hacer todo esto. Y después la maravilla de todas es cuando... Ahora se ve muy mal, ¿eh? Sí, claro. Cuando sacas este papel y lo resto de la línea red, te le pones el barniz, es que cambia como de la noche al día, ¿eh? Sí, amigo mío, sí. La noche al día. Tiene la noche al día.